Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Derivado de una prueba de pilotaje y si no hay un reponte de contagios COVID-19, el regreso a clases presenciales al 100% podría llevarse a cabo en enero de 2022, así lo adelantó el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo. Tras el anuncio del cambio a semáforo, el mandatario señaló que de concretar el regreso a clases es importante analizar cuáles son las instituciones que se encuentran en condiciones de abrir sus puertas al alumnado. Diego Sino detalló que la prueba de pilotaje se desarrollará durante las próximas semanas y la estrategia se encuentra a cargo de Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación en el Estado. El gobernador expresó que si las personas mantienen las medidas de sanidad como hasta el momento y no se registra un incremento, el regreso total a clases presenciales sí podría ser en este mes. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, suman un total de 1.906 casos identificados como contagios en 1.602 escuelas. De estos, 1.110 se reportaron en alumnos, 708 en maestros y 88 en personal administrativo. Sin embargo, del total de estos casos identificados, solo un 11% corresponde a personas que tienen el virus activo, es decir, un total de 209 enfermos. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Policías salmantinos rescataron a una mujer víctima de secuestro virtual que fue localizada en un hotel de la zona centro de la ciudad. A través de un comunicado, el municipio de Salamanca informó que a través del sistema del 911 se reportó a las autoridades que una persona aparentemente había sido privada ilegalmente de su libertad. Vía telefónica, personas exigían un depósito bancario para liberar a la víctima. Afortunadamente, tras una revisión, se determinó que la mujer estaba en buen estado de salud. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En las últimas horas en Guanajuato se registraron 290 nuevos casos de coronavirus, así como 10 de funciones. Esta mañana, las autoridades anunciaron que el Estado pasa semáforo verde ante la baja de contagio y hospitalizaciones. De acuerdo con el reporte que hace la Secretaría, estos nuevos casos predominaron en León con 86, seguido de Celaya con 39, Irapuato con 26, Cuera Amaro con 18, Salvatirri Cortazar reportaron 12. El total acumulado se desplazó hasta 193,178 casos, de los cuales permanecen actualmente 2,421 como activos y pueden contagiar. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.